Buenos días, don Eduardo Maldonado. Efectivamente, estamos en una etapa de discusión. Obviamente, esto genera inconvenientes temporales, que al final lo vamos a disfrutar cuando nuestras obras estén combinadas. Quiero comenzar con la avenida Gustenberg, que es un proyecto piloto, que efectivamente ahí se licitó. Íbamos a rehabilitar todo el pavimento, pero encontramos efectivamente que todos los sistemas habían colapsado. Cuando me refiero a eso, pudimos escandar todo el sistema de agua potable, todo el sistema de aguas negras, todo el sistema de aguas lluvias. Y recuérdese que este proyecto piloto lleva el cableado subterráneo. Esos dieron inconvenientes que esta obra va a estar combinada en dos meses para que ya no tengamos ninguna situación de incomodidad a los vecinos. Las obras civiles generan estos inconvenientes, pero son temporales. Después vamos a lucir con una capital diferente, con mayor viabilidad, desde el Guanacaste hasta el Parque Pignan. De igual manera, estamos trabajando en el Boulevard Centroamérica, a la altura de Diyunza, con el túnel. Es un túnel de 320 metros lineales, una obra de 72 millones de lentillas de fondos municipales, que va a estar combinada para el 20 de septiembre, porque queremos replicar el carnaval de San Miguel Arcángel, como está el plomo de la capital, el 29 de septiembre. De igual manera, los demás puntos que estamos trabajando, como decía, la salida a oriente, que nos falta aproximadamente para el final del mes de junio, estaremos combinando la parte más crítica de esos cuatro carriles. De igual manera, estamos trabajando en los cuatro carriles de la hacienda, pasando por la vía olímpica, a interceptar el anillo periférico. Tenemos 12 frentes de trabajo, efectivamente, y eso genera enormes dificultades a la ciudadanía. Nos recordemos que la capital presentaba más de 50 años de atraso que no impulsaban el desarrollo vial en la misma. El alcalde de Afúra, con su cooperación, su equipo de trabajo, se ha empeñado efectivamente en impulsar ese desarrollo vial, para que podamos tener, al final, ahorro de tiempo y ahorro de combustible, y todo eso incide en la economía de cada uno de nosotros con el barro. ¿Por qué no se está trabajando con mayor celeridad en algunas obras, de día y de noche? Porque sí vimos que en algunos proyectos se trabajaba de noche, Ingeniero Roberto Zabla. Sí, sí tenemos jornadas más allá de las ocho horas normales. Nada más que el día de ayer, obviamente, con las certificaciones que tuvimos, se paralizaron las obras. El inconveniente de las lluvias, que no es amigable con las obras civiles, no genera atraso. Si estamos resolviendo esfuerzos, adaptaremos de minimizar algunas obras para poder generar en menos problemas posibles a los ciudadanos que habitamos y vivimos en esta capital. Pero esto es, don Eduardo, igual cuando usted decide remodelar su casa, pasa dos y tres meses incómodos, pero después disfruta de las remodelaciones de su casa. Pues pensemos que el alcalde de Afúra está remodelando la capital, y este es el costo que tenemos que pagar todo, tener paciencia, tolerancia, para permitir el flujo de estas obras modernas que van a darle realmente no solo una cara, que nos van a dar servicio para poder transitar con mayor facilidad por la capital. Recuerde que, de igual manera, estamos trabajando en el túnel de la 21 de octubre de Día San Miguel. Ya estamos bastante avanzados en el túnel de Rubi Tuce, que ya el túnel de Dintra lo expliqué. Ya estamos por comenzar el túnel a la primera entrada de la colonia Kenia. Ya tenemos otro túnel también en el sector de Jacaliapa, para generar una vía rápida en todo ese circuito. De igual, estamos trabajando en el paso a desnivel, que es del boulevard Cubay al boulevard Santa Cristina. De igual, en la colonia América estamos trabajando en otro paso a desnivel. Una solución vial en Estocolmo. Y vienen otras obras que nos van a permitir mayor desarrollo. Y recordemos, con fondos municipales, le hemos endeudado a la alcaldía González Valentina, eso dice mucho un nuevo concepto de la administración de las finanzas públicas, don Eduardo. Ahora, este sector de Miraflores, que hay un puente aéreo y se concluyó el mismo, ¿la pavimentación de la calle de Miraflores, hasta su salida, se va a continuar, o ahí nomás concluye el trabajo? No, también está planificada, don Eduardo, también rehabilitar, mire, la red vial pavimentona de la capital está decidada, hemos hecho inversiones fuertísimas, vamos de forma gradual, de manera de ir cubriendo esa red vial, que nos permite tener mejores condiciones. Nosotros atendemos el boulevard Cubay al barco de las armadas, atendemos el anillo periférico, cuando no es responsabilidad de la alcaldía, pero la atendemos, porque por ahí transitan capitalinos que pagan sus impuestos, y nosotros tenemos que dar respuesta. Y estamos atendiendo, está planificada esa vía, don Eduardo, como otras vías importantes de la capital, para poder dar un mayor tránsito a los ciudadanos que vivimos en esta capital. Bueno, muchas gracias, ingeniero Roberto Zabla. Lo que nos ha reiterado usted esta mañana es que todas las obras, dice, están planificadas para entregarse en el tiempo previsto con la compañía, ¿de acuerdo? Es correcto, y mire, todas estas obras deberán estar cumpliéndose en forma gradual. Hay unas obras que las vamos a culminar en julio, otras en septiembre, otras en noviembre, diciembre, y nos quedarán, tal vez, dos obras que van a concluir ya para en enero, ya cuando esté finalizando la administración del alcalde de Acura el 25 de enero de 2018.